Los resultados en pruebas colocan a Pérez Celedón en una buena posición dentro de la enseñanza del español. Así lo comentó el asesor de esta asignatura, Eduardo Ureña, a Canal 14. La capacitación y actualización de conocimientos es un elemento que también juega un papel importante dentro de la enseñanza de este idioma. Correcto, eso es lo que yo le digo a los colegas profesores de español. Uno debe estar en una constante capacitación máxima y que la lengua es producto social y está en constante transformación. Aunque al final de cuentas es una decisión personal el uso que uno le dé a ese idioma. Pero por supuesto que en el área de literatura, expresión oral, expresión escrita, siempre hay que estar en constante actualización. El asesor también dijo que se busca estar actualizados y que los resultados en las últimas pruebas de bachillerato son un ejemplo de que se realiza una buena labor en la enseñanza del español en el Valle del General. Bueno, por lo menos desde la asesoría hay mucho proceso de capacitación, aunque el año pasado ha disminuido un poco y este año tenemos como cierta prohibición de sacar profesores en el primer trimestre. La aplicación de la tecnología en la enseñanza es otro elemento que en la actualidad juega un papel valioso y cada día se aplica más dentro de los procesos de estudio, tanto en primaria como en secundaria. Sí, en este momento prácticamente todas las instituciones de la región, tanto de primaria como de secundaria, tienen acceso a internet, prácticamente en todas, un 98%. Y esto no significa que se usa la tecnología por usarla, o sea, tiene que haber un sentido, un planeamiento que respalde ese trabajo de uso de tecnología, pero es un asunto que tiene que darse poco a poco, pero vamos en esa línea. De hecho, algunos temas de acá, de la conferencia, que tienen que ver con el acceso y el uso que se le puede dar a la tecnología. La idea es continuar con actualizaciones y con la aplicación de la tecnología dentro de todo lo que tiene que ver con la enseñanza de esta asignatura.